¡Qué bella cosa, en la lluvia del sol, en la lluvia surta, no voy a tener fiesta! ¡Qué bella cosa, en la lluvia del sol, en la lluvia del sol, en la lluvia del sol! ¡Qué bella cosa, en la lluvia del sol, en la lluvia del sol, en la lluvia del sol! ¡Qué bella cosa, en la lluvia del sol! ¡Qué bella cosa, en la lluvia del sol! ¡Qué bella cosa, en la lluvia del sol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!